Erick Encinas, periodista catalán y buen amigo. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, Eurico, y felicitarte por también presentar este programa en Distrito TV. Te lo mereces. Un placer, como siempre, estar contigo. Bueno, te lo agradezco mucho. Ya sabes que tienes lo que quieras pagar la próxima vez que bajes a Madrid. Pero te envío un abrazo, sí, sí. Erick, ¿tú eres partidario de las ayudas con carácter lineal para todos, independientemente de su renta? ¿O tú crees, como cree FEDEA, que como los recursos, también de pura ortodoxia liberal, son limitados, pues gobernar es elegir y en algún punto hay que poner el límite solamente para los que menos tienen? El problema es dónde pones el listón. Bueno, yo creo que hay que dejar una cosa muy clara. España es un infierno fiscal al alza. De hecho, tú y yo ya lo hemos comentado otras veces. Esto va en aumento. Con este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se han disparado con crecer los impuestos. Yo creo que es lo que alertaba FEDEA. El hecho de que también se vaya a poner un impuesto a la banca, un impuesto de solidaridad a los ricos, como lo llaman, que realmente lo que va a provocar es una fuga. Una fuga importante de capital, como ocurrió en su momento en Francia, porque cuando se aumenta la presión sobre los ricos, lo que ocurre es que se van a otros países, como pueda ser Portugal o Andorra, que los tenemos al lado y que las condiciones fiscales son mucho mejores para ellos. Y cuando digo ricos me refiero a las rentas más altas. No entro en esas características que utiliza la izquierda para referirse a las clases sociales, lo que estabais diciendo. Yo creo que lo que se debe hacer en España en estos momentos es una bajada de impuestos generalizadas. Ahora bien, ya digo, este gobierno lo está demostrando una y otra vez, va en toda la dirección contraria. Está aumentando las cargas fiscales y lo que se pretende hacer con esto es al final que sea un estado confiscatorio, España. Y eso es lo que está ocurriendo. Y al final esto lo que repercute es en las clases medias y bajas, porque realmente los que tengan más dinero van a poderse ir fácilmente a otro país si encuentran condiciones mejores y no van a acabar tributando lo que tendrían que tributar. Yo sí que creo que todos tenemos que aportar y los que más tengan deben aportar un poquito más, está claro. Pero no se les debe forzar, porque si se les fuerza está comprobado, y me remito a los hechos, que se va a provocar una estampida y al final va a recaer sobre la clase media y baja, como el impuesto a la banca, que ya están diciendo que va a recaer en los clientes de los bancos. Y hay que recordar que la mayoría de los clientes de los bancos no son ricos, son gente de clase media, clase baja, autónomos que a duras penas llegan a final de mes y que lo que realmente recibirían con aplausos sería una bajada de impuestos generalizada y sobre todo como el IRPF, que también es lo que advertía Fedea, que se pudiera bajar el IRPF, sobre todo a las clases bajas. Está claro. Pues Erick Encinas, te envío un abrazo y me alegro mucho también de recuperarte por este canal. Cuídate y hasta dentro de unos días. Un abrazo. Un abrazo, Erick. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.